El juego prohibido de la Ouija. La Ouija es un medio por lo cual es un modo de entablar un contacto con espíritus del más allá, por lo general las entidades que allí se presentan son malas este es un juego que es una tabla con letras, abecedario, y números y con las palabras si, no y adiós. Y tiene una plancheta triangular con la cual se apoyan los dedos de las personas y tocan suavemente esa plancheta para que la plancheta se comience a mover sola. Este es un juego muy peligroso ya que si la persona es muy susceptible o tiene mucho miedo aquella entidad podrá tomar control sobre él, alimentándose de sus miedos. En cambio si una persona es consciente de sí misma y tiene un respeto hacia este juego nada le pasará, ya que recuerden cada uno es consciente de su cuerpo y sus movimientos ningún ser o entidad tomará tu cuerpo si tú estás consciente de ti y tu alrededor. Recuerden despedir a esa entidad y nunca separar los dedos en ningún momento de la plancheta, si no despiden a aquella entidad puede llevar malas consecuencias porque esa entidad quedara ahí y se enojara, Los espíritus son como nosotros tienen sentimientos y se sentirán contentos por poder hablar con alguien pero si los echas se sentirán mal y se frustrarán y podrían atarte porque se sentirán incomprendidos. Ellos son como nosotros piensen, si a ti alguien te da la espalda y no te escucha y tú lo que más quieres es hablarle a aquella persona, uno se frustra y comienzas a decir en tu interior porque no me escucha o empezar a decir a me da lo mismo esa persona, o decirle garabatos en la mente hacia aquella persona. Así se siente un espíritu que solo desea ser comprendido, no olvides suscribirte a mi canal, también te recomiendo ver el canal de mi amigo Kibe41 en la descripción, te dejaré un enlace directo a su canal.